Durante los festejos del Año Nuevo, la Cruz Roja Mexicana Delegación Reynosa brindó 11 tensiones médicas por accidentes viales, personas lesionadas por atropellamiento y además de una menor de edad que resultó lesionada por una esquirla de arma de fuego. Así lo informó Antonio Lanís, subcoordinador de socorros de la institución médica. En el mero día último tuvimos aproximadamente 11 servicios propiamente en la noche, tuvimos dos volcaduras, dos choques automovilísticos, tuvimos dos atropellados y siete personas enfermas trasladadas a diferentes hospitales de la localidad. Por su parte, el comandante de peritajes de tránsito local, Jorge Padilla Puentes, informó que en comparación a años pasados se disminuyeron los accidentes viales durante el 31 de diciembre de 2012 y el 1 de enero de 2013. Afortunadamente estuvimos bien tranquilos, tuvimos alrededor de seis accidentes en cuestión del día 31, tuvimos dos por ahí en el transcurso del día, la noche tuvimos cuatro. Lesiones, las personas lesionadas en cuestión son muy leves, el clásico que el dolor de cuello, no tuvimos pérdidas humanas, que eso es para nosotros bastante favorable. Con imágenes de Ismael Elingio, informó para La Voz, Paola Almaraz.